Y por instrucción del Presidente de la Nación, el Ministerio de Seguridad resuelve 1. Que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal que se ha unido a este Ministerio van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos.